La investigación que ha llevado adelante América Transparente, y estamos con Juan José Layo, el director de América Transparente. Estamos también con Carlos Gajardo, exfiscal, hablando un poco de estas cajas negras que tiene el Estado, y que a uno le parece absurdo que temas tan fundamentales como la educación o la basura, la recolección de basura o la seguridad, estén, de alguna manera, las deposita el municipio en unas corporaciones de derecho privado, donde no se puede, la verdad, que fiscalizar el uso de los dineros. Básicamente es eso. Juan José, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes ya, en realidad. Aquí, buenas tardes, sí. A ver, Juan José, en el caso de Lovarnetchea, estamos hablando de 41.000 millones de pesos que fueron derivados a entidades privadas. Por ejemplo, Pro Seguridad, Pro Deporte, Lovarnetchea Servicio, etc. Eso quiere decir que hay 41.000 millones de pesos que no fueron rendidos, que no se sabe dónde están, que se los llevaron para la casa. ¿Cuál es concretamente aquí, finalmente, la sospecha? A ver, son 41.000 millones de las cuales no hay transparencia del gasto de esos recursos. No hay transparencia de qué se gastó y si hubo prioridad también en ese gasto. Y lo que es más grave aún es que también estas entidades privadas reciben ingresos propios. Por el caso de Pro Deporte, no sé, tienen el Santuario de Hierbaloca, entonces cobran la entrada. Pro Deporte también tiene espacios publicitarios, como tenía Vita Deporte en Vitacura. Espacios publicitarios que se arrendan en 800.000 millones de pesos, estamos hablando de señal de cifra. Y esos ingresos no entran directamente al arcas municipales y no sabemos bien el destino de esos recursos. Y en el caso que conocemos más, porque hubo gente que se denunció, como el caso de Itacura, de la publicidad que llegaba por Vita Deporte, la denuncia de la gente que se autodenunció, dice que habrían terminado sobres con dinero en el alcalde de Torrealba. Y acá en los ARNCHEA tenemos el mismo sistema, donde se crearon juntas de vecinos, entre comillas, para manejar el deporte, para manejar la seguridad. Y dado que tenemos la misma estructura, el mismo nivel de opacidad, no seamos ingenios. Bueno, perfectamente podemos estar ante el mismo caso. Ojalá, me encantaría que esto se desmentiera, que se transparentara todo para este momento, en investigación en curso de la Conchaloría. Y no sabemos la correcta ejecución de los recursos. Ahí en la nota se hablaba, nosotros pusimos el ejemplo del estadio. Había una licitación pública para el estadio de la UNCHEA, que toda municipalidad cuando compra por más de 50 millones de pesos, tiene que hacer una licitación. Y compiten empresas, y se terminó la licitación en 1.200 millones de pesos, y demoraría menos de un año. Esa licitación se demoró, se le quitó a la empresa la construcción del estadio, y en vez de hacer un nuevo estadio, de hacer una nueva licitación, el exalcalde llevar ahí dice, no, 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 para hacerlo más rápido y más eficiente, démoselo a ProDeporte. Total, la municipalidad va a fiscalizar, vamos a estar encima. ¿Qué pasó? Al final terminó costando 2.800 millones el estadio, y demoró tres años. Y no hubo ninguna competencia. Estamos hablando de 2.800 millones entregados dedos a una empresa. O sea, no hubiese sido un mejor gasto en los recursos, si se hubiese licitado, si se hubiese competido, no sabemos si esos contratos están inflados, por ejemplo. No olvidemos que también existe este mecanismo en la municipalidad de Las Condes, y también nos han llegado anuncios de que siempre se elige al proveedor amigo, que los contratos están inflados, y hay cero transparencia, porque esta organización es privada, así como compra cualquier empresa o una persona normal, no tiene que transparentar las cosas que sí tiene que hacer la municipalidad. Entonces, acá no sabemos cuáles son las condiciones de ese contrato, los detalles de los contratos tampoco. Yo he contado algunas veces que, como fundación, pedimos información a los ARNECHEA, y nos entregaron varios documentos, pero venían todos tachados. Entonces, donde están tachados los valores, donde están tachados los detalles. Entonces, ya, se gastó en el estadio, pero no sabemos, por ejemplo, cuánto pagaron por cosas puntuales. Y tampoco sabemos la gente que trabaja ahí. Esto puede ser un hoyo de operadores políticos, con sobresueldos, no tenemos idea, porque toda la gente que trabaja en la municipalidad está en transparencia, ellos no. Lo triste de todo esto, José, y también Carlos, es que todas estas cosas salen a la luz cuando ya fueron, cuando ya son hechos consumados. Entonces, ¿cómo es tan débil nuestra institucionalidad que después de que Torrealba se va del municipio, finalmente sale a la luz esto? ¿Cómo no hay un sistema para que, paralelo a que vayan ocurriendo irregularidades o que se rinde mal un fondo, se vaya sabiendo al tiro y que no finalmente sea el vecino el perjudicado porque no hubo plata para programas sociales? No, por supuesto, yo creo que es parte de las malas noticias en esta materia. Es decir, que tengamos sistemas de fiscalización pobres que impiden que esto vaya teniendo un mayor reflejo en el momento, en el acto en que se produce, ¿no? Por supuesto, es una buena noticia la renovación de las autoridades. Yo creo que buena parte de estos escándalos se han sabido por esta ley que impidió más de tres reelecciones en los municipios e hizo entonces que hubiera obligatoriamente una renovación importante, una alternancia en el poder importante. Si bien, Monse, en la mayoría de los casos son municipios en que la misma tendencia política reemplazó al alcalde anterior, ¿no? Acá uno no podría hablar de vendetas políticas o cosas semejantes. En Lovar Nechea, el alcalde Guevara fue reemplazado por Cristóbal Lira que es de la misma tendencia política. En Las Condes lo mismo, en Lovar Nechea lo mismo. Y el solo hecho de que haya existido nuevas autoridades yo creo que permite un espacio para que las nuevas digan a ver, primero vamos a ver cómo está nuestra casa, hacer un orden, hacer una auditoría. Y además se permite el espacio, y esto es muy importante, para que personas que al interior de la organización tienen información la entreguen a los organismos pertinentes. Esto fue exactamente lo que pasó en Vitacura, sobre todo con ex directivos como Domingo Larraín u otros, ¿no es cierto? Sí, pero es que en Vitacura Torrealba estuvo desde el año 90. Son como 20 años, 4 o 5 periodos. Entonces, claro, ¿pero cómo vamos a tener que esperar que Torrealba se haya tenido que ir para que una persona se autodenunciara y se destapara eso? Entonces uno dice, realmente... ¿Qué funciona acá? El sistema va a hacer que cuando haya un cambio de alcaldía nos vamos a enterar de lo que está pasando. Y pregunta, ¿esto no tiene que cambiar la nueva constitución? ¿Lo tiene que cambiar la ley municipal? ¿Cómo se cambia? Porque yo creo que las corporaciones privadas están haciendo agua. Yo creo que lo fundamental... O sea, no había avance. También esto, permíteme, Juan José, es fortalecer la institucionalidad. O sea, los organismos fiscalizadores, estoy pensando en el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, tienen que ser mucho más potentes. Ahí la Constitución tiene una voz, porque la Constitución es la que asegura la forma en que exista autonomía. Es fundamental los sistemas de nombramiento. Por eso es relevante la manera en que se dirigen estas altas autoridades para que tengan autonomía. Pero lo que necesitamos son, efectivamente, instituciones empoderadas que hagan esta pega. Fíjate, Monse, que en el caso de los municipios es muy importante el rol fiscalizador de los consejos municipales. Pero, ¿cuál es el problema? Como las elecciones se hacen junto con el alcalde, lo que más frecuentemente ocurre es que el consejo municipal sea también muy proclive al alcalde, ¿no? Que se elija con los mismos votos del alcalde, que hagan campaña juntos, y, por lo tanto, después cuesta que ese mismo consejo se vuelva fiscalizador. Y hay un rol ahí importante de la sociedad civil. Yo aprovecho a felicitar a Juan José con la pega que han hecho en América el Transparente, porque la sociedad civil también tiene que tener esta capacidad de poder generar información que al resto nos haga preocuparnos. Pero parece que, quizás estoy equivocada, pero los consejos municipales también, Juan José me puede ayudar, tienen que aprobar los presupuestos cuando son de un monto para arriba, ¿no es cierto? Ahí el alcalde o la alcaldesa no lo puede decidir solo. Pero después de que aprueba un presupuesto grande, ¿qué poder tiene el consejo municipal de pedir los papelitos, de ver en qué se gastó? Parece que eso es muy poco la posibilidad que tiene de ver y de fiscalizar cómo se gastó ese presupuesto que aprobaron. La verdad que, claro, es bastante poco. Y lo que nosotros hemos visto en el investigar estos casos es que después los concejales piden rendición de cuenta y no se les entrega. Por ejemplo, nosotros denunciamos también el caso de la Corporación Cultural de las Condes y vemos que llevan, esto fue como en septiembre o agosto del año pasado, y estamos a enero y todavía no tenemos, los concejales tampoco tienen resultado una auditoría interna que se iba a hacer, no tienen detalles de la gente que trabaja en la corporación que lo están pidiendo. En el caso de los Arnechea también, cuando eran estas subvenciones por 400 millones que se fueron aumentando cada vez más para el estadio, los concejales pedían rendición de cuenta y vemos que un alcalde dice sí, pero no se preocupe, está la Contraluria Municipal viéndolo. Y después nosotros que hemos hablado con muchos concejales... ¿Tiene alguna obligación ni plazos para contestarle ese requerimiento al Consejo? Bueno, lo que nosotros hemos visto al menos es que nos dicen que les van a entregar la información y los postergan hasta que finalmente dejan de insistir y muchas veces se lo olvidan. Y de hecho, algunos concejales me han dicho que pidieron información, por ejemplo, de las corporaciones, el mismo director de la corporación le dijo oye, nos vemos Contraloría, porque no te va a pasar más. Entonces tampoco a veces hay ganas y proactividad de transparentar esto. Esto, como son instituciones privadas, nada impide tampoco que tuvieran páginas de transparencia. O sea, perfectamente podrían transparentar todo. El tema es que lo han hecho justamente para ocultar los recursos. Y como decía antes, ha dado avance, por ejemplo, Contraloría sacó un dictamen en diciembre, ahora recién, para que las corporaciones tengan que pasar por Chilecom, para hacer licitaciones y para que estén sujetas a la transparencia, cosas que hasta el momento no estaban. Pero estas organizaciones comunitarias, que son verdaderas juntas, legalmente son juntas de vecinos, que tienen la Barnechea, Bitacura y Las Condes, es algo único de estos tres municipios y esas están ajenas a cualquier tipo de transparencia, fiscalizaciones, son verdaderas cajas negras. ¿En qué sentido son únicas? Porque nosotros somos una fundación que recibe donaciones, que tenemos pocos donantes y estamos haciendo esto, porque también esto viene del año 2009, que han empezado a hacer esto, y no se ha sabido, si nosotros como fundación, como equipo investigador, nos hemos puesto a trabajar en esto, así como denunciamos también el caso de Las Condes. Ya, súper importante, lo destacamos, Juan José, que América Transparente es el que ha invertido su talento profesional y también la voluntad para que esto sea transparente, pero que a uno dice ya, pero esto es la punta del iceberg, es el comienzo de una investigación, pero aquí, como decía Carlos, tiene que haber un cambio legal, de alguna manera, o transparentar efectivamente en qué se pueden hacer corporaciones, en qué no, o que las corporaciones estén obligadas a someterse a los criterios de la Contraloría. Yo creo que no tiene ningún sentido que estas corporaciones municipales se hagan cargo de estos fines que son absolutamente públicos, porque lo que se busca finalmente es sacar del control de la Contraloría, del control público en general, del control estatal, y eso lo que genera es la situación que estamos viendo. Y ojo, Monse, que en general estas prácticas se tienden a replicar. El alcalde Guevara se fue a la Intendencia, y de la Intendencia hay fuertes acusaciones también en contra de él por otros temas semejantes, las famosas clases de Zumba que ha denunciado el actual gobernador por 250 millones de pesos. Dicen, y Jennifer López cobra eso por unas clases de Zumba. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho ojo con la manera en que se están gastando las platas públicas. El intendente salió por el tema de la licitación que se ganó su hermano en... Claro, como delegado presidencial salió ahí. Como delegado presidencial, efectivamente. ¿Y cuál es ese modelo también, Juan José? Porque tú dices que hay un modelo que se replica en Vitacura, en Las Condas y Loa Ernestchea. Podríamos decir que ese tipo de modelo es... Tú dices que se ha replicado. ¿No es el mismo que existe en otros municipios donde también se dice que hay corporaciones de derecho privado que podrían ser cajas pagadoras? Claro, o sea, hemos visto lamentablemente que la mayor parte de los casos de corrupción en los municipios del país involucra siempre a las corporaciones porque son menos transparentes que el municipio en general. Pero corporaciones tienen la mitad de los municipios del país. La mitad de los municipios tienen corporaciones de educación, de salud, otras, han creado deporte. Pero ahora, después del dictamen de diciembre, esas corporaciones todas son sujetos a ley de transparencia y afortunadamente también de compras públicas. Había un proyecto de ley también para cambiar eso, pero con Chaloría, con este dictamen, se adelantó. Pero hay un caso especial que son las tres municipalidades del sector oriente, Vitacura, Las Condes y La Barnechia, que inventaron este sistema de hacer juntas de vecinos, pero manejadas por el alcalde. Para temas de seguridad. Y les pusieron... Y es imposible saber esto, porque en el fondo, crear una junta de vecinos, le ponen Vita Deporte, o le ponen la barnechia de seguridad, y uno piensa que es un departamento municipal. Pero no, pero al fondo, legalmente, es una junta de vecinos que está constituida por el alcalde y su gabinete, y que tiene solo transparencia, como tiene cualquier junta de vecinos. O sea, tú, la junta de vecinos a la esquina, no puedes ir a pedirle que te cheque el listado de todo, porque la ley no es así. A ver, explíquenos una cosa, Juan José. Es que, allá, está una cosa que son las corporaciones. La Corporación Cultural de Herbanetea, la Corporación Educacional de Vitacura. Ya. Una cosa son las corporaciones, y que es súper importante lo que acabas de decir. Desde el último instructivo de Contraloría, las corporaciones van a tener que rendir cuentas transparentemente frente a la Contraloría, y la Contraloría va a tener facultades para fiscalizarlas. Sí. Y también, Contraloría, ya las voy a fiscalizar, pero era totalmente oculto. Nosotros denunciamos, por ejemplo, en el caso de la Corporación Cultural de las Condes. Había un caso de nepotismo enorme, que estaba el hijo del director, que el director ganaba más de nueve millones, que estaban las boletas también de Gonzalo Miller, que, a su vez, también tenía otras boletas en la municipalidad, que estaba una sobrina de la hija del exalcalde Torrealba, de la masa. Entonces, y esas personas que trabajaban en la corporación no se podían conocer porque no eran sujetos de ley de transparencia. Ahora, a partir de diciembre, sí, lo son, uno puede pedir por transparencia cualquier información a cualquier corporación, desde que Contraloría sacó este dictamen en diciembre. Pero otra cosa... Se ha salido el horno, entonces esto debería cambiar un poquitito la forma de operar. Pero ahora explícanos el tema de las juntas de vecinos, porque la verdad es que... Y esa es una de las formas que estaría funcionando todo esto que ustedes investigaron en... A ver, si nos puede mostrar la gráfica, porque aquí teníamos las empresas, ¿ah? ¿Cómo se llamaban? La gráfica donde salían esta Pro Seguridad, Pro Seguridad, que tuvo asignado 13 mil millones de pesos. Pro Deporte, 12 mil millones de pesos. Lo Barnechea Servicios, 10 mil millones de pesos, casi 11 mil. Pro Emprende, Pro Transporte, y así suma y sigue. ¿Cuál de estas serían, entonces, estas supuestas juntas de vecinos? Son todas. Todas esas son juntas de vecinos. Igual que en Las Condes existe la Unión Comunal, se llama Unión Comunal de Juntas de Vecinos, pero también es lo mismo, es el que maneja la seguridad. Todos esos estamentos son juntas de vecinos. Entonces uno ve al Guardia de Seguridad, con la camioneta, con el logotipo, en los Barnechea, en Las Condes, y uno piensa que son parte del municipio, pero no, esa gente no trabaja para la municipalidad, no es parte de la planta, no tiene ningún beneficio, no tiene nada, es un empleado particular de una junta de vecinos que se llama los Barnechea Seguridad o que se llama los Barnechea Deporte o en el caso de Las Condes de la Unión Comunal. Pero al ser junta de vecinos, ¿tiene alguna relación con los vecinos? No, no, no. ¿El vecino de los Barnechea puede postular a Pro Seguridad o alguna cosa así? No, 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 es solo la figura legal. De hecho, en la municipalidad de Chile existen las organizaciones comunitarias para que tú te juntes con un vecino y haga tu junta de vecinos o el club de Guasos, el club de las señoras que tejen, cualquier, pueden hacer una organización comunitaria vecinal para cualquier organización vecinal. Y los alcaldes del sector oriente se le ocurrió hacer eso mismo, pero en vez de una junta de vecinos, es un departamento municipal que tiene la figura legal de una junta de vecinos. No sé si entiendes. Y en un asilio le entrega los fondos. Claro. Ya, pero la Pro Seguridad que veíamos ahí no es que vecinos digan yo voy a pertenecer a esta junta de vecinos que se llama Pro Seguridad y trabajar por la seguridad de mi municipio. No, 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 no. No, no. Tiene la figura legal de una junta de vecinos, pero... Sí. Y es una junta de vecinos presidida por el alcalde, que el vicepresidente es su jefe de gabinete, el fondo del trastro que trabaja en el gabinete con él, muchas veces la presiden también, pero es una junta de vecinos que después le cambian el nombre y le ponen... Ahora, no se llama Pro Seguridad, se llama Los Arnechea Seguridad o Los Arnechea Deporte, pero legalmente es una... es otra actividad aparte. Y eso por ende... Entonces, por ejemplo, nosotros hemos pedido, queremos saber quiénes trabajan ahí porque pensamos, obviamente que como no conocemos los nombres, poner gente así como en las condes están las boletas de Gonzalo Miller, acá puede haber ex parlamentarios, parientes, pero no se puede. Esto tú pides... No saben quién es el gerente, ni quién es el... No, no saben. Por ejemplo, nosotros en el caso de la Unión Comunal de las Condes, gente que trabajó ahí, guardia, dice, oye, el director no viene nunca, usa el auto para ir a hacer trámites personales, trabajan parientes aquí, hay malos tratos, y gente, por ejemplo, que trabajó muchos años como guardia en seguridad después denuncia por temas laborales a la municipalidad porque dicen, bueno, yo soy funcionario municipal, pero no, y pues siempre han fallado en contra porque no son funcionarios municipales, son gente que trabaja para una junta de vecinos. Demos un segundito, damos un segundito, Carlos, Juan José, vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato. Vamos a terminar entonces de cerrar este tema que es tan importante respecto a los gastos en los municipios, a toda esta especie como de cajas negras que hay. Antes de despedirnos, Carlos, tú querías dar un mensaje importante respecto a este tema. Yo creo, Montse, dos ideas para terminar esto, lo primero es ¿por qué la diferencia entre el gasto público y el gasto privado? Cuando una persona gasta su propio dinero, ella misma se preocupa de que no le roben, ella misma toma todos los resguardos para que no haya nada irregular, pero cuando el dinero es de un tercero, cuando el dinero es del Estado, necesitamos sistemas que controlen que ese dinero no se malgaste. Y lo segundo, claro, hemos visto muchos casos de corrupción asociados a municipios en general más de centro derecha, pero yo diría que eso más bien tiene que ver con que hoy día los grandes municipios han estado en manos de esos partidos políticos tal como el gobierno. No debiéramos extrañarnos que fenómenos semejantes ahora que viene un cambio de ciclo político se empiecen a dar también en sectores más bien de centro izquierda o con el nuevo gobierno y lo importante, creo yo, es tener actividad vigilante y que el nuevo gobierno y las nuevas autoridades tomen cartas muy rápidamente cuando se produzcan, que se van a producir seguro, nuevos actos de corrupción. Carlos Gajardo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. También agradecemos a Juan José Lion de América Transparente por la importante investigación que están realizando en el importante trabajo y nosotros aquí también ayudándonos un poco a difundir estos temas que es súper importante. Gracias a...